Buenas tardes, muchas gracias por la llamada, muy buenas tardes a todo tu auditorio, espero que estén pasando fechas en compañía de la familia en este momento tan importante de las tradiciones oaxaqueñas como lo es nuestra festividad de muertos. Luis Alfonso, ¿qué logros se pueden destacar a partir de este segundo año de actividades legislativas en el Congreso del Estado? Bueno, sin duda ha sido una labor muy importante el acompañar al gobernador del Estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz, en esta renovación de las instituciones oaxaqueñas, en esta nueva concepción, en esta nueva visión que se tiene ahora del poder para servir al pueblo de Oaxaca. Por eso nos dio mucho gusto que durante todo este segundo año de la 65ª legislatura y primer año del gobierno del ejercicio constitucional, el ingeniero Salomón Jara Cruz, hayamos logrado cambios muy importantes. Yo quisiera resaltar entre ellos, por ejemplo, la ley de austeridad republicana, que sin duda pone al Estado de Oaxaca a la vanguardia de la correcta administración de los recursos públicos en beneficio del pueblo de Oaxaca. Esto es la traducción literal de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Otro cambio que yo resaltaría, Tare, es la ley de revocación de mandato, este instrumento que le va a permitir al pueblo oaxaqueño determinar a la mitad de un sexenio si quieren la continuidad o no de la persona que ocupe la titularidad del poder ejecutivo. Esta prueba democrática sin duda pone de manifiesto la vocación que tiene este movimiento que encabeza en Oaxaca el ingeniero Salomón Jara Cruz y a nivel federal el presidente López Obrador para poner en manos de la gente la decisión acerca de la continuidad del titular del poder ejecutivo. Bueno, y algo también muy importante, Tare, es que modificamos la constitución oaxaqueña para que quede muy claro que los Chimalapas son oaxaqueños. En atención a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó de dónde a dónde son las coordenadas, ahora ya queda claro en nuestra constitución y ya todo este territorio de los hermanos de Santa María y de San Miguel Chimalapas, pues ha quedado muy claro que es territorio oaxaqueño. Luis Alfonso, preguntarte, ¿qué está en la agenda para el tercer año de ejercicio legislativo? Hay muchos temas, Tare, desde luego la transformación del Estado no se puede lograr en escasamente 12 meses, en un año, no, al contrario, se tiene que hacer poco a poco. Hay muchas reformas que aún están pendientes, como yo resaltaría la reforma a la ley del notariado. Bueno, queda claro que hubo un abuso de parte de la fe pública en anteriores administraciones y por lo tanto yo creo que esto tiene que revisarse, tiene que adecuarse a la realidad estatal. También yo resaltaría que todavía faltan muchos cambios en materia administrativa, Tare, porque esto, la administración pública y sus ordenamientos legales no están dados, sino se van adaptando a la realidad. Estamos en la antesala de un gran desarrollo en el Istmo de Tehuantepec y por lo tanto también tenemos que adaptar nuestros ordenamientos jurídicos, en este caso las leyes de ingresos de los municipios de toda la franja que contemplan los polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, estos son algunos que están en el tintero, Tare, pero faltan muchos temas y son de la más diversa naturaleza. Con el inicio del tercer año legislativo, Luis Alfonso, ¿habrá algún cambio en la Junta de Coordinación y en su presidencia? Pues sin duda, estos cargos no son permanentes, estos cargos son, yo diría, efímeros y rotativos, y es por ello que hay que entender la naturaleza del poder legislativo así, y seguramente tendremos pronto noticias acerca de si hay algún cambio en la coordinación del grupo parlamentario de Morena, el cual tuve el honor de dirigir durante este segundo año legislativo, Tare. Preguntarte, Luis Alfonso, ya que eventualmente consideras que habrá un relevo en esta presidencia, Luis Alfonso, ¿tiene alguna aspiración por la ciudad a algún puesto de elección popular a nivel federal? ¿Qué sigue en el espectro político de Luis Alfonso Silva Romo? Siempre será un honor encabezar los esfuerzos ciudadanos y gubernamentales del municipio donde uno vive, donde uno ha crecido, en este caso el municipio de Oaxaca de Juárez para mí sería un gran honor. Todavía no hay proceso interno de mi partido, estamos en espera, pero bueno, yo creo que el trabajo, el pueblo lo evaluará y lo harán constantemente como lo hacen, y es por ello que estamos contentos de que vivamos en una democracia, Tare. Desde luego vemos que el pueblo siempre observa, anota y vota conforme evalúa el trabajo de los actores políticos, pero entonces, ¿sí aspira Luis Alfonso a ser presidente municipal de la capital? Pues estamos siempre dispuestos a trabajar por el bienestar de Oaxaca, Tare, eso sí te lo puedo decir. Trabajo sí, se requiere muchísimo Luis Alfonso, hay muchos temas, muchos fierros candentes en la lumbre, pero en el corazón de Luis Alfonso, ¿qué es lo que hay para darle a Oaxaca en el momento que se abra la convocatoria y en el momento que se den los procesos electorales? Acción, firmeza, nuevas ideas y mucho diálogo, Tare, creo que es lo que necesita nuestro municipio. ¿Diálogo sin culpar al pasado, diálogo mirando siempre la realidad y proyectando el futuro, Luis Alfonso? La política es el arte de lo posible y me parece que tenemos que platicar mucho con todos los sectores, con las vecinas, con los vecinos, no todo es culpar al pasado, no todo es recurso, muchas cosas son de ideas, de innovación, pero también de mucha acción, Tare. Yo creo que es lo que necesita nuestra ciudad hoy por hoy. ¿Sangre nueva en el ayuntamiento, Luis Alfonso? ¿Barrer, como dice el presidente, como se barren las escaleras, de arriba para abajo? Barrer de arriba para abajo, pero también con mucha claridad de dónde venimos y a dónde vamos. Yo soy una persona muy orgullosa de sus tradiciones, orgulloso de ser oaxaqueño y creo que este lugar debe ser un gran lugar para vivir. ¿Cuál destacarías como la principal virtud en el trabajo legislativo de Luis Alfonso Silva Romo que sea una carta de presentación para futuras situaciones electorales, políticas o incluso profesionales? Pues sin duda son los resultados. Eso yo así lo determinaría, Tare. Simplemente hay resultados. No hay pretextos, hay resultados. No se reparten culpas, sino que hay resultados. No se busca el problema, sino se busca la solución. Finalmente entiendo que de esta conversación hay un Luis Alfonso echado para adelante, un Luis Alfonso que plantea siempre diálogo, pero también este diálogo como un peldaño previo para obtener resultados en favor de los oaxaqueños. Luis Alfonso, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación y seguimos pendientes para futuros diálogos. Muchas gracias, Tare. Que tengan un gran día. Gracias. Es la voz de Luis Alfonso Silva Romo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y como tal presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Con este detalle de cuáles son las principales iniciativas que vieron la luz en este segundo año legislativo, acompañando, sí, desde luego, la plataforma política y la propuesta de gobierno de Salomón Jara, que es el titular del Ejecutivo. Y ahora, y ahora, pues vienen los movimientos políticos. Luis Alfonso levanta la mano, dice, aquí estoy, ofrezco diálogo, determinación, acción y resolución de problemas, porque, pues, Oaxaca necesita, Oaxaca necesita manos dispuestas, talento, pero sobre todo acción. Ya, ya, ya basta de culpar al pasado, de decir que el de atrás no cumplió. Sabemos en qué condición tiene el actual alcalde de la capital. Esperamos que, pues, en esta ocasión haga lo correcto, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no se quiera postular a la reelección. Esperemos que en esta ocasión haga lo correcto, pero a veces, a veces eso es pedir mucho. A veces eso es pedir, como decían coloquialmente, señor, es pedirle peras al olmo.